Diputados que conforman el Comité de Gestoría y Quejas realizaron una reunión que se llevó a cabo el pasado 17 de julio de 2014 en la Sala Migrantes Poblanos, que se encuentra en el Honorable Congreso del Estado, en donde hubo participación del Dr. Felipe Alberto Ramírez Fernández, Director de Atención a la Salud, el Dr. Rogelio Gordián Socheapa, titular de la Unidad de Gestión Social del Estado de Puebla, y del licenciado Luis Edilberto Franco Martínez, Subdirector de Promoción y Afiliación del Seguro Popular del Estado de Puebla. Como misión de la Secretaría de Salud es gestionar entre las diferentes áreas o instituciones del sector salud. Asimismo, su visión es ser una unidad de gestión resolutiva y en desarrollo con base a las necesidades de gestión. Los tipos de peticiones que reciben son atención médica, laboratorios, imaginología, construcción, quejas, laborales, medicamentos, equipo médico, en las que los ciudadanos deben acudir con nombre completo, teléfono, afiliación al Seguro Popular y diagnóstico. El licenciado Franco Martínez mencionó los objetivos del Seguro Popular para el beneficio de los ciudadanos, de los cuales es disminuir el gasto del bolsillo, reducir el riesgo de empobrecimiento, preservar la salud, fomentar la atención oportuna de la salud, fortalecer el sistema público de la salud para reducir la brecha entre familias derechohabientes de la seguridad social y las que no tienen esta prestación en materia de salud y contribuir en la reducción de la mortalidad entre la población de escasos recursos. Dentro de los servicios que cubre el Seguro Popular son consultas médicas de especialidad, cirugía, atención hospitalaria, medicamentos, estudios de laboratorio y gabinete, un fondo de protección contra gastos catastróficos, es decir, 58 enfermedades como cáncer de mama, testículos, VIH, SIDA, cáncer en niños y adolescentes, entre otras. El Estado de Puebla cuenta con 10 jurisdicciones sanitarias y en todas se encuentran 103 módulos de afiliación a lo largo de su territorio, las cuales se distribuyen en la siguiente manera. Los diputados comentaron acerca de las necesidades o peticiones de salud de los ciudadanos de cada uno de sus distritos y así saber cómo son las gestiones que realiza la Secretaría de Salud. Finalmente, el diputado Germán Martínez Manzano propuso un punto de acuerdo, lo cual fue aprobado por el Comité para exhortar a los representantes del Seguro Popular a destinar un presupuesto especial para cubrir servicios médicos a los pacientes que necesitan diálisis, ya que es muy complicado. SBC Noticias. SBC Noticias.